¡Somos ustedes! ¿Somos ustedes? ¡La vieja la hay aquí en mi casa! ¡La vieja la hay en mi casa y tengo niños! ¡No importa! ¡No importa! ¡Pero no tengo nada que ver con esto! ¡No importa porque es eso! ¡La vieja la hay en mi casa! ¡Somos ustedes! ¡Está una pelea de niños! ¡Qué cojones! ¡Usted es el que ha tirado la piedra para mi casa! ¡Y le va a sacar una de mis hijos a hacer de bingas eso! ¡A no que a matar esta bingas! ¡A no que a matar esta bingas! ¡Ven! 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 ¡Tirate la piedra para mi casa! ¡Qué cosa, viejo! ¡Qué cosa! ¡Por mi casa! ¡Qué cosa! ¡Qué tengo el abuejo! ¡Tirate la piedra aquí! ¡Para mi casa la tiraste! ¡Yo tengo hijos! ¡No! Es la policía que está tirando piedras ¡Tranquila!